Y hay lo mas Y a ver Jarras en el choque tuyo borracho Y toma Con la jicatana Con miedo desde la cuna Y borracho hasta la tumba Hace días que no duermo Pues tomándome de guerra Tengo fama y no por nada Me dicen en tu majana Que conmigo a las muchachas Y con esta cumbia borracha Yo les quiero preguntar ¿A dónde están los borrachos? Con la jera vienen arriba los muchachos Y la fiva cumbia en vera Peñando la cadera Para adelante, para atrás Con la cola para afuera ¿A dónde están los borrachos? Con la jera vienen arriba los muchachos Y la fiva cumbia en vera Peñando la cadera Para adelante, para atrás Con la cola para afuera Con la cola para Con la cola para Con la cola para afuera Con la cola para afuera Con la cola para afuera Es tu majana, que convivan las muchachas, y con esta cumbia borracha, yo les quiero preguntar, ¿a dónde están los borrachos? Con la guerra vienen arriba los muchachos, y la ciba cumbia entera, peinando la cadera, para adelante, para atrás, con la cola para afuera, ¿a dónde están los borrachos? Con la guerra vienen arriba los muchachos, y la ciba cumbia entera, peinando la cadera, para adelante, para atrás, con la cola para afuera, con la cola para, con la cola para, con la cola para afuera, mi negra, con la cola para, con la cola para, con la cola para afuera, mi negra. Con la cola para, con la cola para, con la cola para afuera, mi negra.